Resumen de Toy Chots Después, pues ya está, pues muerto El siguiente video que subió Toy Chots fue Poco vs Colap Después Toy Chots siguió subiendo más videos y casi... Unos días más tarde, ya seguía subiendo más videos Esto que después apareció por primera vez Toy Story en el canal También fue el inicio de la serie de... Es que llegaste todo el ejecutado Ah, no, de hecho esta vez fue con el... Hoy Chots subió un video de Homeworld Después de Toy Story con Homeworld Después de Homeworld unidos con la cajita feliz Y también otro de Homeworld Pero bueno, como si... Después salió un video donde le taparon la boca a Lesslie Después Toy Chots subió más... De hecho, este es estúpido Tal vez no debería ser un crossover de Sony Punconica Después Toy Chots volvió a subir shorts Luego Toy Story y luego... Después Toy Chots siguió subiendo más videos Luego Toy Chots subió más videos, más videos, bla 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 Después ya llegamos al versión 21 donde se descubrió Luego Toy Chots subió lo mínimo hasta que llegamos a la actualidad Esto solamente fue el otro día Para el resumen Ahora vamos con tantos curiosos de los personajes Para empezar Vito y Misterosos Vito viene de la colección de los Simpsons Y Misteroso viene pues de Terra Que por cierto Pues ya está discutido en cada día Y bueno eso fue todo Dios Y bueno eso fue todo Dios Y bueno eso fue todo Dios Lo mismo